Sino un gramo para salir Sin más tiempo para llegar a tiempo Desperte el más en sueño Sin más que hacer Lo que temía me lo gasté Cosas del resto A nadie importa El olvido puede doler Pero jamás lastimará Como la memoria Otra vez regresar a pie A mi mundo invisible Como un fantasma La cabeza contra la pared Mi esperanza con sus alas rotas Bajar una areta en la oscuridad Mirando al sol no hay tiempo Para pestañear En un mundo de matices Los colores pueden desfallar No queda nada Nadie escribió el final No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no